Corazón y todo en lo que creo, trataré de enseñar al mundo lo que hay en mí, seré amada por quien soy. ¿Quién pensé a quién yo vi, viendo fijamente a mí? El reflejo es de alguien que no reconocí. Debo aparentar que soy alguien más que no soy, más este reflejo va a mostrar quién soy. Dentro de mi alma sueña ya con ser libre. ¿Qué más necesitaría saber para amar? Ya no hay que ocultar, ni sentir, ni pensar, ni secreto acaso hay que guardar aún. Debo aparentar que soy alguien más que no soy, más este reflejo va a mostrar quién soy. Hoy, más este reflejo va a mostrar quién soy. Gracias. 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 Gracias.